Estrellas que se apagan, palomas que se van, pensamientos que divagan Y siempre aquel refrán, que sueñan mis oídos, con la fuerza de obsesión Y vibrando con el órgano, está mi corazón Entre mis sueños, te veo, a mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno, con su blanca palidez Gracias por ver el video